Curiosidades de One Piece, Arco de East Blue Hay una página donde comparte el primer diseño de la tripulación, donde curiosamente aparece Zoro. De acuerdo al mangaka, Zoro en un inicio iba a ser parte de la tripulación de Baggy, pero después cambió de opinión. Curiosamente, en un frame del anime, pasa de manera rápida una cama de Baggy que tiene un pequeño parecido a Zoro. También en la ilustración se muestra a un ave de nombre Hachi, quien originalmente iba a ser el mensajero de Baggy, pero al final el autor se arrepintió de su creación. Durante el flashback de Baggy, se ve un vistazo a Rayleigh. En el anime, su diseño es muy diferente a como lo vemos en el flashback de Ode, mientras que en el manga, su diseño es más fiel a lo que vemos más adelante. También en el manga, el personaje de Scopper Gabán hace su primera aparición en el anime, este personaje es omitido por completo.